Desde la sección sindical de Comisiones Obreras Madrid queremos dar todo nuestro apoyo a las compañeras de Allmobile despedidas por la empresa por conformar una lista electoral por el sindicato de Comisiones Obreras y defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Desde aquí que sepa la empresa que siempre van a existir sindicalistas que luchen contra la represión sindical y ninguna empresa lo va a poder evitar. ¡Basta ya la represión sindical! ¡Gracias!